Oliver Sone quedó extasiado tras salir campeón en Dinamarca, confía en ser convocado por Jorge Fosati para la Copa América, Sone en boca de todos, puro elogio para el peruano danés. Bienvenido a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con toda la energía recargados con la última información futbolera. Oliver Sone tras conseguir la Copa de Dinamarca, esta noche no habrá freno. Luego de ser la figura en el título de la Copa de Dinamarca con Silkeborg, Oliver Sone se mostró satisfecho por la campaña que hizo junto a sus compañeros. ¿Le alcanzará para ser convocado por Perú para la Copa América? El último jueves, Oliver Sone fue portada de todos los diarios deportivos y con justa razón. El lateral danés peruano se proclamó campeón de la Copa de Dinamarca con Silkeborg, luego de vencer por 1-0 al AGF en la final. Por si fuera poco, anotó el único gol del encuentro con una soberbia definición al picar el balón tras la salida del portero. Así pues, el futbolista de 23 años sumó su primer título como profesional y espera que este sea el trampolín que estaba buscando para alcanzar una mejor liga en Europa. Luego de los festejos y la euforia vivida por la consecución del título, Sone conversó con la prensa danesa y se mostró satisfecho por el largo camino que recorrió Silkeborg para alcanzar este trofeo. Asimismo, le dejó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros de equipo. Por otro lado, en referencia al suspenso que hubo durante la anotación de su gol, Oliver dijo que no sabía que en la Copa de Dinamarca se aplicaba el uso del VAR. Más allá de que en un primer momento parecía que estaba en posición adelantada, el árbitro principal se apoyó en sus asistentes para corroborar la validez del gol. Ni siquiera sabía que había VAR en la final de Copa, hemos jugado sin VAR durante todo el torneo, agregó. Por otro lado, reveló los planes que hay dentro del plantel del Silkeborg para festejar este título como premio por el esfuerzo que hicieron a lo largo de toda la campaña. Por supuesto que tenemos que prepararnos para el domingo. Vamos a celebrarlo con nuestras novias y después los chicos vamos a hacer un viaje de hombres donde podremos beber y divertirnos mucho. Creo que necesitamos eso. Esta noche no habrá freno, agregó. Si bien el equipo de Oliver Sone ya no tiene opciones de conseguir el doblete y ganar también la Superliga de Dinamarca, todavía tienen que cumplir con el calendario para cerrar con broche de oro una temporada que quedará para el recuerdo. Este domingo enfrentarán a FC North Shealand en condición de visitantes y seguramente también tendrán un breve momento para celebrar. No hemos planeado nada pero creo que todo Silkeborg se alegrará cuando lleguemos a casa, puntualizó. En cuanto a los números que Oliver Sone ha cosechado en lo que va de la temporada, registra un total de 32 compromisos disputados contabilizando todos los torneos donde ha marcado tres goles y suma tres asistencias. El futbolista nacido en Koge está viviendo la mejor campaña de su carrera, no sólo por la titularidad que ha tenido en la mayoría de encuentros, sino también porque su nivel lo llevó a ser considerado en la selección peruana, que se le viene a Silkeborg. Luego de vencer por 1-0 al AGF y proclamarse campeón de la Copa de Dinamarca, Silkeborg volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al FC North Island por una nueva jornada del grupo campeonato de la Superliga de Dinamarca. Dicho compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde la 1-0 PM. Tendrá lugar en el Farum Park. ¿Qué posibilidades tiene Oliver Sone de ir a la Copa América? Después varios meses de espera, por fin Oliver Sone tuvo la oportunidad de debutar con la selección peruana en los pasados amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana. Así pues, el lateral derecho de 23 años empezó a ganarse un lugar en la consideración de Jorge Fosati, aunque es muy prematuro pensar que lo pueda llevar dentro de la lista de 23 convocados a la Copa América de Estados Unidos. Así pues, en una reciente entrevista con pase filtrado, el futbolista destacó las virtudes del uruguayo y todo lo que le viene aportando a la blanquirroja desde su llegada. Además, recalcó la importancia de las últimas dos victorias, pues el equipo llegaba muy golpeado por su mal arranque en las eliminatorias 2026, donde actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones con tan solo dos puntos. Fosati ya demostró que tiene un gran conocimiento en el fútbol, es muy inteligente y sus ideas están funcionando. Me gusta que estemos intentando algo nuevo, lo hicimos muy bien en los últimos dos encuentros, teníamos que ganar esos partidos, teníamos mucha confianza y eso es lo que trae Fosati a la mesa. Me gusta su idea y las posiciones en las que puedo jugar, manifestó. ¿Seguirá jugando en Dinamarca? Tras 90 minutos muy intensos, Silkeborg se coronó campeón de la Copa de Dinamarca, gracias al gol de Oliver Sone a los 39 del primer tiempo. Ter al derecho, de ascendencia peruana, se emocionó hasta las lágrimas en el campo de juego ante un estadio lleno de gente, tras conseguir el ansiado trofeo, que no solo los coloca en la cima del certamen danés, sino que también les permite clasificar a uno de los torneos internacionales más importantes del continente europeo. Se trata de la UEFA Europa League, certamen al que accedió el cuadro danés para la temporada 2024-25. El club competirá con otros 15 clubes europeos, que pertenecen al top 33 de la Confederación Europea de Fútbol, y es que, al existir 55 asociaciones nacionales en el viejo continente, es preciso aplicar un sistema de clasificación detallado para así acceder a este tipo de torneos. En el caso de Dinamarca, al ubicarse en el puesto 17 de la lista de coeficientes por país, poseen un cupo de acceso la Liga de Europa desde la primera fase de la competencia. Aquí se enfrentará con los campeones de las copas nacionales de los países ubicados del puesto 18 al 33 de la nómina y solo uno de ellos clasifica a la siguiente etapa. Un Oliver Sone que marca su tercer gol en la temporada, segundo en el campeonato danés, esta vez por la copa y ante la final. Recordemos que Oliver Sone en este momento viene teniendo una participación regular y activa. Aquí está la jugada del gol. Miren primero el pase, filtro hacia el espacio para que hasta que la pelota Oliver Sone. El pase es muy bueno, pero muy bueno para que Oliver Sone finalmente defina y pueda marcar el gol a los 39 minutos. Acá tenemos ya precisamente el festejo con la copa. Es la segunda copa que consigue el Silkeberg y el primer título en la carrera por parte de Oliver Sone. El pase ha sido de toda Sone y finalmente la definición de Oliver Sone. Oliver Sone que viene festejando y este es el tuit con el cual la selección peruana le rinde un saludo a Oliver Sone. Felicidades Oliver, el volante de la bicolor se proclamó campeón de la copa de Dinamarca con el Silkeberg. Que sigan los éxitos. Fue multitudinaria la cantidad de gente que asistió. Al parque en estadio de Dinamarca, más de 35.000 personas que se daban presentes en el estadio. Oliver Sone que ya había marcado en los octavos de final ante el Biedebrecht y después, después de los octavos de final, ya tenía un rival muy duro. Porque venía el Copenhague. El Copenhague quizás, el equipo más importante de Dinamarca, también el Silkeberg lo dejen en el camino. Y finalmente, en las semifinales, se enfrenta un equipo de segunda división, pero en el global lo gana 6-2. De esta manera, Oliver Sone suma su primer título y además también es el MVP de la final, el mejor jugador de la final y también consigue el pase al Europa League. O sea, copo completo para Oliver Sone, que debutó también con la selección peruana y está teniendo una gran temporada, porque también ya había dado asistencias en este torneo. Así que, Oliver Sone se proclama campeón por primera vez en Dinamarca, siendo titular, figura y además también anotando el rol decisivo para que el Silkeberg tendría su segunda Copa Danesa en la historia. Oliver Sone ya queda en la historia grande del Silkeberg. Vamos a ver si es que finalmente, para la temporada que viene, continúa en el club o si es que cambia de equipo, porque ya había tenido sondeos por parte de conjuntos de otras ligas. Hubiera tenido algún sondeo de Francia y también algún sondeo por parte de países bajos. Pero el Oliver Sone ya viene siendo ascendente en cuanto a su carrera. Y la curva que viene marcando justamente esa pendiente que viene teniendo Oliver Sone. Así que es importante no solamente para su club, sino también para los intereses de la selección. Hay que ver si es que Jorge Posati lo tiene en la consideración para la lista de la Copa América. Pero por lo pronto, Oliver Sone y Jinder, los amistosos de la selección, puede ser que se abra una puertita de cara a la lista final de la Copa América. Pero eso lo va a definir el Jorge Posati con el correr de los días. Y bueno, mis amigos futboleros, así ponemos fin al contenido del día. Gracias por mirarnos y seguirnos. Esperamos seguir subiendo diariamente contenido para su deleite. Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.